Lo mejor es ir a la zona segura, hay mucho terreno que recorrer Ya está Tacho papá, qué control, qué lindo Así se juega, chico ¿Él iba para la tienda o no? No, se parece que Mira, esa es tuya o tú la encontraste Esa fue la que la encontré Dispara como que miau, miau, ¿qué quiere decir? ¡El conejito, el conejito, el conejito! ¡El conejito, el conejito, el conejito! ¡El conejito, el conejito! Gracias.